Un inicio deseado, lo que queríamos, ser fuertes en casa, creo que es un marcador contundente, un resultado que nos motiva para lo que sigue, esto es un torneo corto pero muy duro, creo que empezar ganando en casa es importante, empezar de líderes en el grupo es importante, más con un rival que ya nos había hecho daño en el todos contra todos, pero que supimos pasarle por encima y bueno, muy contentos por el resultado, pero con los pies en la tierra por lo que sigue, verdad Chiqui, yo creo que fue el trabajo de la semana en lo que se venía planificando para estas finales, yo creo que el equipo se fortaleció primero en la posesión del balón, en la contundencia, hoy no hubo egoísmos, vieron que pudo haber cobrado nuestro goleador pero preferimos sorprender al rival con unos cobros de Johnny Ramírez porque es casi primera vez que cobra pero muy contento por eso, porque uno ahí ve la unión del equipo, eso representa mucho para mí como entrenador que el equipo tome esas decisiones dentro de la cancha, que no haya egoísmos a pesar de que Facebook quiere ser el goleador del torneo, pero primero están los puntos y el triunfo del equipo y bueno, también valorar cómo terminó el equipo físicamente porque estuvimos por encima de un muy buen rival, que eso también valora el triunfo que tuvimos.